El Dream Studios va está situado a un calle de la avenida Santa Fe y cuenta con piscina al aire libre, solarium, terraza y zona de barbacoa. La conexión wifi gratuita está disponible en todo el edificio. Los estudios del Dream disponen de aire acondicionado, baño privado con ducha, zona de cocina totalmente equipada, zona de estar, zona de comedor, televisión LCD, portable y soporte para iPhone. Además, el Dream Studios cuenta con lavadoras y ofrece un servicio de información turística sobre la ciudad y los alrededores. El servicio de camarera de pisos está incluido para todas las estancias de más de cuatro noches y se proporciona por un suplemento en estancias más cortas. El Dream Studios va se encuentra a tres calles de la estación de metro de la línea D y del Centro Comercial Alto Palermo. Los bosques de Palermo están a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!